Desde mi corazón quiero mandarle un saludo a los del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio Pitalito porque tengo entendido que ha sido una organización que está luchando por sus derechos de su territorio. Espero que con este saludo que se lo mando con mucho cariño, espero que no se dejen de caer, que sigan adelante, no pierdan ese hilo que ya empezaron, no lo dejen caer y le mando un saludo grandioso y espero que salgan adelante con toda esa juventud que viene de ahora en adelante. No se dejen caer. Valle grato y campesino que una vez fuiste laguna, el sol se bebió tus aguas formando así nuestra pueblo que entrega su vida para salvarnos mañana con los ríos de sus venas que son sangre de la bolleada. Uniremos a tu risa un grito de salvación para contarle a Colombia que somos de su nación. Para contarle a Colombia que somos de su nación. y yo moriré contigo y yo moriré contigo y yo moriré contigo y carico tierradia si otro patrón te esclaviza y no roba tu amistad el clamor de tus paisados te dará la libertad el clamor de tus paisados te dará la libertad ¡Libertad! ¡Saluden!